Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un nuevo capítulo de The Walking Dead en Minecraft. No os olvidéis de dejar un like y de suscribiros a mi canal y al de los otros actores de la serie. Dicho esto, os dejo con el capítulo de The Walking Dead en Minecraft. ¡No! Tengo que levantarme ya antes de que se entere el resto e ir a buscar a Z. A lo mejor le disparan ellos, a lo mejor le matan y a lo mejor no se controlan. Tengo que ir a buscar a Z antes de que lo hagan ellos. ¿Eva? ¿Hola? Eva, shh, ¿qué haces despierta? Nada, que me he despertado por si venía algún zombi. No me fío nada de aquí. Bueno, da igual, vienes conmigo, vámonos. ¿Y tú qué haces? Vámonos, voy a buscar a Z. Quizá el resto se vuelvan locos, quizá quieran dispararle y no quiero arriesgarme a eso. Vamos, monta. ¿Puede pasar el coche? Tenemos que ser rápidos. Vámonos. Vale, seguramente Z esté en la ciudad con todos los zombis tratando de entenderles mejor y tratando de ser uno más. Así que iremos a buscarle allí, ¿vale? ¿Por qué estaba ahí? Esa es la pregunta. ¿Z? Sí. Z ya sabes que le mordieron a la vez que se inyectó una especie de cura y es como que es un zombi a la vez que no, no sé, es algo bastante raro. Vamos a dejar aquí el coche y seguiremos a pie. Entonces lo que le pasa a Z es que es como medio zombi y los zombis directamente ni siquiera le atacan. Entonces los zombis lo reconocen como uno más, pero nosotros tenemos miedo a que alguna vez una noche que estemos durmiendo... Se transforme, ¿no? Efectivamente, o sea, que se transforme del todo y sea un problema para todo el grupo. Entonces tenemos que encontrarle lo primero y tratar de convencerle de que se tome los medicamentos, la cura que tiene Vesta o que Vesta sabe dónde está. Vale, vamos rápido. Vamos a entrar por aquí, que ya entramos una vez a este campo de fútbol y a saber dónde puede estar Z. Si ves cualquier cosa rara, no dudes en decírmelo, ¿eh? Y dispara, dispara, no te la juegues. A no ser que sea Z. Bueno, es que Z nunca lo has visto, suele llevar ropa negra y es moreno, con los ojos negros, ¿vale? Si le ves, no le dispares, por favor. Vale, entramos por aquí. Si ves algo raro, no dudes en disparar, ¿eh? De acuerdo. Vale, por aquí de momento parece que no hay nada. Vamos a seguir. Vale, mierda, hay zombies allí. ¿Pasamos o...? Vale. A ver, ¿qué es esto? Está iluminado, ¿no? Vamos, hay una entrada por aquí. Vale, con mucho cuidado, ¿eh? Cubre las espaldas. Vamos a subir por aquí. Lleva mucho cuidado. Escucho bichos, ¿eh? ¡Dios, qué es eso, qué es eso! Hay muchísimos zombies, ¿eh? ¡Dios, Dios, Dios! ¿Cuántos hay? Eh, al fondo hay alguien. ¿Qué es eso? Arriba. ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién eres? No creo que nos escuche. ¿Hola? ¡Hola! Es Z, Z. ¡Toy yo! Tenemos que ir, tenemos que ir a buscarle. Tenemos que subir ahí con él. Corre, corre, corre. Hay que invitar a todos los zombies. ¡Z, Z, Z! Estamos yendo, aguanta. Vale, vale. ¡Corre, corre! Vale, vale, uno menos. Realmente a ti los zombies no te dan nada, pero bueno. ¡Corre por aquí! ¡Mierda, vienen a por mí! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, por aquí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Uf! Yo me libro de ellos. Mucho cuidado, eh, mucho cuidado. Vale, a ver. ¡Muere! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, Eva, Eva! ¡Corre, corre, 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 Eva! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Salto! Vale, vale, vale. Estoy llegando, estoy llegando. ¡Z! Cuidado, 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 cuidado. ¿Has visto a la chica? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha ido? ¿Qué? ¿Qué ha hecho la chica? Se ha ido. No podía con los zombies. No sé, no la veo. Vale. ¿Estaba contigo? Sí, sí, venía conmigo. Suena sobrevivido. ¡Sube! Estoy, Z, tío. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Nos rodean muchos zombies. Un poco asustado. Vamos a acabar con ellos y te explico, ¿vale? Vale, espera, espera, espera. ¡Oh! ¡Atrás! Muchas cosas nuevas. Vale, eh... Bueno, da igual, luego les matamos. Z, escucha. Dime. ¿Qué tal llevas lo de ser medio zombie? Bien, pero estoy teniendo problemas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Eh... Hasta ahora podía aguantar sin... ¿Sabes? Sí. Es que tengo miedo que no se oiga a alguien. Hasta ahora podía aguantar sin eso, pero es que últimamente me están dando cambios muy bruscos. Escucha, Z. Y me da miedo... Se lo tuve que contar al resto del equipo. Oye, ¿y quién es ella? Ella es una superviviente que encontramos. No sé, ha vuelto, ¿no? No podía... No podía superar a los zombies y ha vuelto. Vale. ¿Puedes pasar ya? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí. En el otro lado. ¿Dónde? Espera, espera. Ah, vale, ahí está, ahí está. Vale, espera, espera. Z, le tuve... Le tuve que escapar. Vale, vale. Le estuve contra todo el grupo lo que te pasó con los zombies. No, ¿por qué lo has hecho? Porque me presionaron mucho. Y escúchame, todos están de acuerdo en lo que hiciste, ¿vale? Están bien contigo. Pero, escúchame, ¿sabes qué vez te trabajó con el gobierno, verdad? Sí, me acuerdo. Él sabe de un laboratorio secreto. No sé si seguirá abandonado, no sé si seguirá teniendo científicos. Pero él sabe de un laboratorio secreto donde puedan tener la cura. A ver, tiene una granada. ¿Tú crees? Sí, cuidado, cuidado. Ahí. Vale, 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 vale. Vale, perfecto, he matado muchos. Perfecto. Sabe de un laboratorio secreto donde pueden tener la cura. Escúchame. Ahí va. Sé que... Dime. Sé que es muy bueno... Uf, cuidado. Sé que es muy bueno tener poder, por así decirlo, sobre los zombies, pero tienes que vacunarte. ¿Tú crees? Nos puede servir de ayuda. Aunque la verdad es que últimamente estoy moviente de haber dicho... Estoy bastante asustado con eso del... Pero piensa. Tú piensa que en cualquier momento te transformas. En una noche que estamos durmiendo todos. Nos matarías a todos. Acabarías con todo el grupo. ¿Quieres eso? No, claro que no. Pues tenemos que hablar con Vesta y que nos lleve al laboratorio para vacunarte. ¿Dónde está Vesta y dónde están los demás? Están todos en la base. Los he dejado atrás. No he querido que vinieran contigo porque... ¿Por qué? Porque quería convencerte. Sabía que tenía que hablar yo solo contigo. Ella es una desproviviente. Ella, bueno, realmente estaba despierta y me la he traído también. Escúchame, tengo un coche a las afueras de la ciudad. Si quieres, lo cogemos. Volvemos al campamento y mañana por la mañana le explicamos al grupo. O si quieres, te puedes quedar tú aquí. Una pregunta. Dime. ¿Qué pasó con los malos? Los bandidos están todos muertos. Todos. Vale. Por un motivo o por otro, todos muertos. Alex, estuvo a punto de morir incluso. ¿Te acuerdas cuando me dejaste la ciudad? Sí. Había alguien. ¿Quién? ¿Dónde? No sé. Salió corriendo detrás de mí. Sí. Bueno, da igual. Todos esos bandidos, todos están todos muertos, ¿vale? No hay que preocuparse por ellos. Vale. Ahora lo que hay que preocuparse es por encontrar la vacuna. Escúchame. ¿Y cómo hacemos? ¿A dónde vamos? Vesta sabe encontrar el laboratorio. Seguramente él sepa llevarnos. No te voy a llevar con nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque quizá ellos no lo entiendan. Quizá ellos quieran... No me quiero arriesgar. Imagínate que te disparan, que tienen miedo de ti por ser medio zombie. Pero si me conocen desde el principio. Lo sé, pero no sabemos cómo pueden reaccionar, Zeta. Te tienes que quedar aquí. Escúchame. Puedes aquí con tiempo, seguramente. Y si aún tienes algo de poder sobre los zombies, puedes construirte aquí un pequeño cobertizo. Puedes construir lo que sea. Y aguantar aquí, ¿vale? Hablaré con ellos. Les diré que accedes a la cura del apocalipsis. Y del virus y... ¿Cuánto tardaréis? Y vendremos a buscarte. No lo sé. Imagino que mañana, sobre la misma hora, volveremos. No sé cuándo... Espero convencerles, pero no lo sé. ¿Cómo vas de comida y de munición? ¿Necesitas algo? Bien. No. ¿Agua necesitas? Agua, sí. Tal vez un poco. Toma, toma. Yo tengo agua. Ahí tienes. Vale. Vale, gracias. Vale, escúchame. Volveremos mañana por aquí, ¿vale? ¿Por la noche? Sí. Y si todo va bien, iremos todos al laboratorio y te curaremos de una vez por todas. Vale, vale. Vale, pues vamos, Eva. Y con cuidado, ¿vale? Sí, sí, tranquilo. Nos vemos mañana, ¿vale? Perfecto. Vale, podemos ya bajar por aquí. Vámonos. Adiós, Teta. Cuídate, de verdad. ¿De qué laboratorio estabas hablando? Mucho cuidado. Adiós. Eva, es un laboratorio que conocía Vesta. Vesta trabajó con el gobierno y él sabía de un laboratorio donde podrían tener la cura. Oye, ¿puedes... ¿Tienes algún bloque o algo para subir por aquí? No, 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 no. Mira, corre, corre, corre. Vale, aunque ahora es de día. Si no, cojo yo de aquí mismo. Así. Tengo aquí un bloque. Ah, vale, perfecto. Con la piedra tenía. Vamos, vamos. Vale, hay que volver al campamento como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Z contra, Z contra, Z contra, Z está bien. Si preguntan, hemos salido a buscar... Mierda, 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 hay zombies. Vale, podemos con ellos, podemos con ellos, ¿eh? Un disparo, vale. El otro lado está libre, el otro lado está libre. Vamos por aquí. Tarde. Vale, la salida está ahí, está... Hay zombies. Eva, ¿has bajado ya? Escucha, la salida está aquí. Hay zombies, hay zombies. Corre, 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 corre. Entra, entra. Granada. ¡Vámonos, vámonos! Corre. Vale, explota. Vale, ha explotado. Me he cargado a alguno. Vale, tenemos que volver ya a la base. Echarnos... Aquí no creo... Mierda, mierda, mierda. Cuidado, nos sigue uno. Vale, muerto. Estaban llamas incluso. Vale, tenemos que volver y como si no hubiera pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada. Hemos salido simplemente a buscar recursos y no hemos encontrado nada. No les digas nada de Z, no les digas nada ni siquiera de... Aunque sea decirles que he accedido a tomar la cura. Simplemente no les diremos nada. De acuerdo. Ya trataremos de convencerles y a ver si Vesta nos lleva al laboratorio secreto. Vale, vamos, 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 vamos. El coche lo había dejado por aquí, si mal no recuerdo. A ver, agua. Vale. Lo había dejado a la entrada del bosque estaba, si mal no recuerdo. Vale, por aquí podemos... Tiene que estar aquí. Mira, ahí está, ahí está. Justo en la entrada, perfecto. Vale, aquí voy a volver. No es muy... Es muy... Ya muy tarde. Uf, no sé si se habrán despertado, ¿eh? Pero bueno, si se han despertado simplemente... Preguntamos eso, ¿eh? Vale. Vamos, monta. Vale. Ahí. Si no tengo otra idea. Quizás sospechen ahora... Es que no lo sé. Quizás sospechen demasiado. A lo mejor podemos quedarnos en esta pequeña iglesia esta noche y mañana hablar con ellos. Vale, voy a dejar el coche que he aparcado. Vamos a quedarnos esta noche aquí. Vamos a quedarnos esta noche aquí. ¿Tienes algo para hacerla... Uf. Más segura, incluso? ¿Tenía piedra? Vale, yo tengo barricadas. Vale. ¿Puedo hacerla impenetrable con esto? Voy a cubrir esto con piedra. Vale. Y por aquí... Vale, así. Así no podrán entrar. Vale. ¿Puedes poner por aquí? ¿Qué les decimos? Esa es la pregunta. Les diremos que nada. Fuimos a buscar... A buscar materiales. Fuimos a buscar provisiones. Y que unos zombies nos asaltaron, ¿vale? Esta va a ser aguantar esta noche. Sí, aguantaremos esta noche. Así que... Vale. Vamos a descansar un poco. Y mañana hablaremos con el resto del grupo. Y trataremos de convencerles de que Zeta está dispuesto. Y de que podemos confiar en él.